Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Invima Noticias. Soy Julio César Mendoza. Mucha atención que el Invima firmó un convenio histórico con el SENA para fortalecer las competencias y conocimientos de los emprendedores y microempresarios sobre los reglamentos sanitarios para la comercialización de productos procesados. Desde el Invima se desarrollarán capacitaciones relacionadas con los procedimientos que deben cumplir los emprendedores y también los beneficiarios de los diferentes programas de formación ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA interesados en fabricar y comercializar sus productos. Hablamos con la directora del Invima, Mariela Parto. Con este convenio, que es un convenio a costo cero, va a tener una duración de cinco años. Vamos a contar con practicantes en todo el territorio nacional, quienes nos van a acompañar y con una transferencia de conocimiento que le dan nuestros técnicos del Invima a estos practicantes, ellos van a poder realizar capacitaciones en seguridad sanitaria, en educación sanitaria y en buenas prácticas de manufactura, apoyando así a la economía popular, que es un proyecto bandera de este gobierno y de nuestro presidente. El convenio busca arrobustecer la confiabilidad en el uso y consumo de productos y servicios que son elaborados en los centros de formación del SENA con el acompañamiento del Invima. El propósito de este convenio con el Invima es el de interactuar, el de intercambiar capacidades institucionales, capacidades administrativas. ¿Para qué? Para poder llegar a la economía popular y a la economía campesina. El acuerdo favorece el fortalecimiento institucional entre las dos entidades del orden nacional para garantizar la seguridad alimentaria del país y mejorar la nutrición por medio de productos sanos e inocuos. El Invima realizó el décimo encuentro nacional de farmacovigilancia con la participación de expertos académicos profesionales de las agencias sanitarias, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otros organismos internacionales y organizaciones de farmacovigilancia. En el espacio se abordaron desafíos de la regulación en terapias génicas, riesgos de automedicación, la actualización de normativas, la seguridad de pacientes, la regulación en la era digital y los retos de farmacovigilancia en la región. Esperaría uno que los procesos de farmacovigilancia en temas de inspecciones, por lo menos en la área, fueran más o menos globalizados, entendiéndose de la misma manera para todo, porque el titular de repente entra en la dicotomía de qué es, por qué en ese país me piden esto y en el otro país no me lo piden. Entonces empezamos, eso es importante, yo quiero armonizar y por eso es importante compartir estas experiencias, porque todos nos van empapando de las realidades que tenemos cada uno y cada uno nos llevamos a riqueza de ver hasta dónde podemos llegar, qué nos falta por crecer. Es un reto para la farmacovigilancia del mundo, principalmente acá en América Latina, es trabajar con la tecnología, con los bancos de edades, para simplificar y también para nosotros utilizar mejor los datos, las informaciones que tenemos, tenemos de notificaciones, tenemos de informes de farmacovigilancia. William Sasa, coordinador del grupo de farmacovigilancia del INVIMA, explica la importancia de realizar estos espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias para fortalecer y actualizar los procesos de vigilancia sanitaria. Este encuentro es de vital importancia porque se ha vuelto parte del instituto del INVIMA, compartiendo las experiencias de las entidades territoriales de salud, de los profesionales de la salud, de la industria farmacéutica, de las agencias sanitarias y por supuesto venir a acoger a ponentes internacionales para traer esos temas y experiencias es esencial para el futuro que nos representa en la farmacovigilancia en nuestro país. Y mucha atención que más de 28 mil botellas de Electrolit en la presentación de 625 mililitros fueron robados en Cartagena, lo que representa un riesgo para los consumidores ya que este producto podría ser modificado. Pisa Farmacéutica ha manifestado que con el objetivo de que los consumidores puedan diferenciar las unidades hurtadas, se asignará un distintivo en los envases que permanecen en poder del importador, permitiendo así mantener la trazabilidad. Se aclara que el producto en Colombia cuenta con registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. En el foro agroexportador organizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA capacitó a empresarios en trámites para exportar alimentos, explicó los beneficios de la Ley de Emprendimiento y también socializó los canales de atención para los usuarios. Si usted conoce cualquier acto de corrupción en la entidad, puede denunciarlo en tiempo real y de forma anónima a través del botón Anticorrupción que encontrará en la web invima.gov.co. Y hasta aquí las noticias. No olvides ingresar a nuestras redes sociales y recuerda, INVIMA te acompaña. ¡Gracias!